¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cards. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir el nuevo coche oculto que aparece en la mansión después de la última actualización de Crash of Cards. Coche oculto que para mí es el más fácil de conseguir de todos, incluso más fácil que el coche oculto de la montaña rusa, ¿vale? Entonces lo podéis hacer con cualquier coche, lo único que debéis de hacer es esto, lo que voy a hacer yo ahora mismo, cambiar el nombre que tengáis y poner George, ¿vale? Y después de cambiar el nombre, tan sencillo como irnos a la mansión encantada, tan sencillo como venirse por aquí chicos, ahí está. Y nos vamos a colocar enfrente, a ver, aquí no es, enfrente del cuadro, ¿vale? Y ya tenemos este nuevo coche oculto de la mansión que todos me pedís tanto y que ya he podido traer al canal, ¿vale chicos? Si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like, me ayuda mucho suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!